Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción Nuevamente tenemos una reseña de la JLU De una figura que estuve buscando durante mucho tiempo Y que me costó bastante encontrar Se trata de Shining Knight Que es un personaje de origen medieval Como muchos otros personajes está relacionado con las leyendas artúricas y demás La historia es un poco que es un caballero Que quedó atrapado en una avalancha de hielo Y bueno, después con una espada que tiene ciertos poderes Y bueno, ciertos poderes propios Bueno, retoma su lucha por la justicia en la época de la JLU Es un personaje que aparece en varios episodios Aunque no es súper importante Recuerdo varios episodios muy lindos en donde aparece Y por eso también me había gustado mucho incluirlo Aunque no es muy conocido tampoco Esta figura, como suele suceder Utiliza muchos elementos básicos Vamos a sacarlo de la base Así se lo puedo mostrar un poquito mejor Utiliza muchos elementos básicos De todo el diseño que siempre hemos repetido en la JLU Pero con algunas cuestiones muy interesantes Primero, bueno, obviamente la cabeza Como siempre se diseña una cabeza nueva En este caso fueron con el diseño bien medieval Con este casco puntiagudo Y con la cara casi totalmente tapada por esta malla Porque en realidad esto es como si fuera una cota de malla Hay muy sutiles detalles de pintura Que en su momento yo pensé que eran manchas Pero después me di cuenta que son pequeños detalles de pintura Tratando de asimilar a como que esto fuera una cota de malla dorada o amarilla Se ven como las... están dibujadas como las escamitas Acá tiene algunos Acá en la pierna tiene varios No sé si la cámara lo capta bien Yo creo que se ve en un poquito Dependiendo del ángulo Como les digo, yo al principio pensé que eran detalles de pintura De fallos de pintura Pero después me di cuenta de que no Que estaban pintadas así a propósito Así que bueno, es un detalle No sé si está bien logrado Pero bueno, está puesto así En la serie animada está de amarillo él Así que es así como estaba ya diseñado visualmente Obviamente por sobre el torso Que es un torso común Está puesta esta pieza de goma Que representa este vestido que él tiene Vamos a mover un poquito acá Y una cosa particular que tiene Es que no... Como bueno, como muchos otros personajes No tiene de este tipo de diseño No tiene articulación en la cintura Y entonces aprovecharon para hacerle el cinturón Y ahí yo creo que es donde se engancha Y se está soldado, digamos La pieza de... Esta pieza de goma Y abajo tiene como un pequeño pollerín Que tiene cierto movimiento No está pegado Así que un poquitito se puede... Permite cierto movimiento Las piernas, aunque obviamente No conviene esforzarlo mucho Porque se puede llegar a cuartear Y a romper Es un personaje como todos Que está diseñado para estar parado Como pueden ver está muy bien pensado Este añadido Como sobre un molde básico Se pueden agregar cosas interesantes Para hacerlo diferente Todo esto de goma Tiene cierta textura Imitando tela Imitando pliegues Arrugas Acá justamente como que si estuviera cayendo la tela Por arriba del cinturón Así que eso está muy bien logrado Y después obviamente Detalles más sencillos Como es sobre un brazo común Pintarle estos brazaletes Del mismo color del cinturón Obviamente como decía Esto está pintado No está esculpido Que hubiera sido mejor Pero bueno No está mal Es una figura económica En recursos Digamos Con un par de cositas Ya lo hacemos Que el molde básico Sea algo diferente Como muchos otros personajes No tiene orificio en los pies Estos moldes de piernas Están muy utilizados Y bueno Entonces eso me obligó A armar esta base Esta figura Por lo que yo pude averiguar Vienen Supuestamente hay dos versiones En realidad Como que una tuviera colores Un poco más vívidos Y otra un poquito más apagados Sin embargo yo las Las fotos que he visto en internet Son prácticamente iguales Son fotos muy pequeñas No he visto realmente Cuál es la diferencia Creo que es algo muy 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 pequeño Creo que eso no es en realidad No es en realidad otra variante Sino una diferencia De cuando fueron producidos ¿Por qué lo digo? Primeramente Esta es la versión 2 Teóricamente Según lo que pude Investigar Que es la que viene con la espada Y salió en un blister simple Como ya sabemos Las figuras que salen En blister simple Vienen con los accesorios A veces también con una base Mientras que las figuras Que vienen en blister triples Generalmente venían sin accesorios Aunque esos accesorios Fueran importantes Para el personaje Como es este caso Esta figura Salió en blister triple Primero La supuesta versión 1 Entonces no tenía la espada Y esa fue la cuestión Para que a mí me costara encontrarlo Porque encontraba muchas copias De esta figura De esa versión Sin la espada Suelta Suelta pero sin la espada Que evidentemente venían De ese blister triple ¿No es cierto? Así que tuve que Perder un Un buen tiempo Hasta que encontré Un blister simple Cerrado Al que bueno Lo pude comprar Me salió un poquito más caro Pero así pude tener La figura completa Decía que Me parece que no son Realmente dos versiones Porque yo calculo Que lo que debe haber pasado Es que Al ser fabricadas Dos tandas En dos tandas Esa misma figura En alguna A lo mejor Se usó un plástico Un amarillo Más claro Más vívido O un rojo Un poco más Más luminoso Y bueno A veces pasa Que algunos Lo toman Como que son dos versiones Y en realidad Es la misma figura Nada más que Al ser fabricada En distinto momento Tiene algún tinte Diferente El color Y bueno Parecen Que tienen una variación Pero es tan mínima Que no Realmente no funciona Como otra variante Para mí yo creo Que es la misma figura Es la misma variante Nada más que Fabricada en dos tandas Y por eso Es la diferencia La única Sí diferencia Importante Para mí Es el tema De que tuviera la espada Un caballero Sin su espada Es bastante Digamos Como que no tiene Mucho sentido Igualmente Una de las cosas Que sí lamento Que es una de las cosas Que a veces La línea Por así decirlo Nos defraudó Es que este caballero Justamente se quedó Sin su caballo Que es un caballo alado Un caballo mágico Muy vistoso Que en la serie Justamente Creo que aparece Y obviamente Es un personaje Muy poco conocido Hubiera sido muy raro Que realmente Se pusieran A hacerle El caballo Alado A este personaje Además Hubiese sido Todo un tema Lograr que se pudiera Sentar Sobre el caballo Pero Es una de esas cosas Que a mí me hubiera gustado Mucho Poder tener En la vitrina No sé A lo mejor Algún día Puedo hacer un custom Y ponerlo Aunque sea al lado Si no lo puedo sentar Pero bueno Quedará para más adelante Espero que les haya gustado La reseña De nuevo No es un personaje Muy conocido A lo mejor No les interesó mucho Pero creo que Para los que Están abiertos A poner personajes No tan conocidos En sus vitrinas Puede llegar A resultarles interesante Sobre todo Porque es un personaje Que aparece En varios episodios Muy lindos Así que bueno Espero que Que les sirva Para ver este tema De identificar Las variantes Tener en cuenta De que conviene Conseguirlo con la espada Y bueno Espero que les haya gustado La reseña Desde ya Los invito A que se suscriban Al canal Que le den like A este video También Y que me ayuden A compartir Todo lo que estoy creando Para este canal Un abrazo muy grande Para todos Nos vemos En la próxima reseña